Hola a todos y a todas, espero que estéis todos genial, tengo una voz de camionero, por favor A ver, ahora son las 10.39 de la mañana, me he levantado a las 9 por ahí para acabar de hacer la maleta y todo Y digo es que por la mañana si no hablo con nadie pues tengo la voz de camionero y aún no había hablado con nadie Y por así se me queda la voz Que unas horas voy a coger el ave para ir a Madrid, que voy a ver a Aimi y mañana tendremos el concierto de Monsta X Bueno, ahora tengo problemas con la maleta porque no se me cierra Y es que aún no me lo creo, que es que mañana, mañana, ahora es viernes, pero es que mañana va a ser el concierto de Monsta X Y es como, ay, ay, que no me lo creo, es que hace 3 meses compramos las entradas con Aimi y es como, oh my god Así que nada, como siempre voy a intentar grabar lo que pueda, espero tener mucho material Y como fue el concierto, aunque aún no sé cómo es, pero cuando suba el vídeo ya sabréis cómo ha sido el concierto Porque lo habré grabado Bueno, es que esto es un lío temporal aquí Bueno, que si os interesa saberlo, ¡empezamos! Bueno, ya estoy aquí en Madrid, estoy aquí con Aimi en su casita Y nada, que ahora ya vamos a buscar las entradas de Monsta X, porque estamos súper emocionadas Y esta tarde, bueno, a las 7-8, ya tenemos el concierto que vamos a verlos en persona Y... ¡qué ganas! ¡qué ganas! Me aseguro que estamos cerquita porque hemos comprado una entrada así muy guay Por la noche, es verdad que queríamos ir a dormir temprano y Laini vio un directo Madre mía Hablando en español y decía, buenas noches, no sé qué Y yo, oh, por favor Sí, sí, ya nos quedamos a verlo No sé cuánto fue, media hora, una hora Sí, por ahí Y nosotras, no me voy a dormir hasta que tú no te vayas, ¿eh? Pues nada, voy a enseñar un poco la cola que... Maravillosa la cola, maravillosa Es una cola de calidad Pues lo menos a ver, está dividido en plan las B, las A y las B Y eso, os lo voy a enseñar un poco para que veáis la cantidad de gente que hay aquí esperando A las 10 y pico de la mañana para coger la pulserita Cámara, grabo Grabo para allá Pues... o sea, puedes hacer zoom Ahí, ¿veis dónde está más o menos el coche de la policía? Pues detrás es por donde se entra Pues eso, que ya está Y ya está Chao Y esto es todo ¡Monsta X! 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 ¡Gracias! 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 Media hora para empezar. No pasa nada chicos. Estamos aquí reunidos para ver cómo esta mujer se trauma. Bueno, primero de todo no nos tengáis en cuenta nuestra voz porque estamos muy afónicas. El concierto fue hace dos días y aún estamos muy off. Vote camionero total. A veces no pronunciamos bien los nombres de Monsta X, de los integrantes, así que tampoco nos lo tengáis en cuenta. No sabemos coreano, así que más o menos lo que entendemos. La pronunciación sobre todo, a mí al menos me sale un churro, un churro. Pero bueno, para que nos entendáis pues vais viendo las fotos y demás, así que más o menos nos entendamos. Y así os guiamos con las fotos porque si no se... Va a ser un trauma. ¿De quién están hablando? Sí, exacto. Nosotros lo hacemos con toda buena intención, ¿vale? Pero es que de verdad que algunos son muy difíciles. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Nos amamos a todos. Primero fuimos a buscar las pulseritas con el número porque teníamos que entrar así por orden. Yo creo que... Me tengo que tener por aquí para que la veáis. A mí aquí la tengo. La pulserita, joder. Que estuvimos más o menos una hora y media, una hora cuarenta, haciendo una pedazo cola. Que estuvimos al principio en la hombra. Después... En la sombra. En la sombra. Es que me sale aquí el catalán. Y luego en el sol que nos estábamos achicharrando. Sí, cociendo de calor, horrible. Lo bueno es que estaba separada como en la zona B, la A, la B... Cada uno pasaba por un lado para que la cola fuese más rapidito. Si no, imagínate. Todo junto. Una cola de... Te mueres. Todos los de estos. Sí, 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 sí. Y bueno, al final conseguimos esto, que iba numerado. Pero al final lo del número tampoco sirvió de mucho. Porque empezaron a entrar... Bueno, pero fuimos a comer. Empezamos después a las cuatro o cinco a estar ahí para entrar. Y empezaron a entrar, pero luego no. Se mezclaron ahí los números. O sea, no venía de nada porque entramos como todos a pelotón. Y fue como, venga, pasa, pasa. Y te miro la mochila y fuera. Al principio sí que empezaba el número 100, el 200. Pero del 200 empezó a haber el 400. Delante nuestro había alguien del 900. Nosotros éramos 700 y pico. Y es como, pero ¿por qué? Y de repente dijeron, venga, a pasar, pasar. Y yo... Sí, sí, sí. Nosotros, vale, vale. Pues yo tiro. Si me lo ha dicho el de seguridad, yo tiro, eh. Y no nos miró ni la pulsera, creo. O sea, dijo, va, tirad, tirad. Nosotros, vale. Y eso, la entrada y todo iba por la sección de A, B y... Ah, no, la VIP también. La VIP y la A, que éramos nosotras, íbamos mezcladas. Así que en pista estábamos todas juntas allí. Bueno, y después la B también porque no hubo separación, creo. La B estaba como detrás. Sí, pero hubo separación. Sí, había como una valla. Ah, pues al final sí. Es que no me di cuenta. Sí, había una vallita. La B sí que estábamos para atrás. Y luego ya por las gradas, cada uno en su sitio. Y bueno, entrábamos, dijeron, dijerad, no roben y disfrutad del concierto. No corráis. Es que no voy a correr. En plan, vamos a buscar el sitio, que estábamos bastante cerca, pero luego por diferentes cosas, pues vimos que nos íbamos acercando más. Y fue un bueno, ahora estamos más cerca. Y eso sí. Contentas y felices. Estamos calores. Sí, sí, sí. Era traumático. Claro, pensad que estábamos en pista todos ahí apelotonados. Lo bueno es que no nos empujábamos. Bueno, había momentos que, por ejemplo, para la foto final sí que nos empujaron, pero había respeto de... Sí. A ver, que si saltabas un momento y te dabas sin querer con el delante, pero luego te echabas para atrás. Y luego el staff todo el rato, como hacía tanto calor, nos repartían agua. Y nosotros íbamos bebiendo traguitos y se la pasábamos a la de atrás para que todo el mundo pudiese beber un poquito. Sí, había gente de atrás. ¡Que me desmayo! ¡Agua! ¡Agua! Y yo, nosotros también estamos mal, eh, no sé qué. Claro, déjame beber y ahora te la paso, que te la voy a pasar. Sí, sí. Tranquila, chica. Y bueno, aparte de esto, de pasar todo el calor infernal de ser como sardinas, vimos a los de Monsta X. Son tan bellos, son tan bellos en persona. Las fotos no les hacen justicia, tío. Preciosos. Os lo juro, eran modelos, eh, en persona. Es que el doble de preciosos que en fotos, o más. Y es que sudaban y todo, y es que seguían igual de perfectos. Y yo, ¿cómo lo hacéis? Yo soy, y parezco un monstruo, y tú eres precioso, o sea. Y todos, es que, geniales. No hicieron playback, se notaba todo el rato que cantaban ellos. Se les notaba el... La respiración. Que se asfixiaban. Me asfixio, por favor. Y aparte, igualmente, que se asfixiaban, es que cantaban de lujo. Sus voces en directo, era una pasada. Hicieron canciones también en plan de tres en tres, de dos en dos, individual. O sea, que no eran solo las canciones como tal, sino que había como unas covers y tal de ellos, que estuvo muy bien. Luego también había descansos y nos ponían en bis, que habían preparado para el concierto, muy chulos, que ya me los quise grabar y iba ahí. Y ahí, tengo un material de shippeos, por favor. Tengo un material de abrazos. Tengo un material bueno. Tocando el hombro, y es como... Y tú... Susurros al oído, y es como... Uy, por favor. Y tú dámelo todo, papi. Y bueno, una de las mejores cosas del concierto. ¡Chocochurro! El chocochurro del Min Hyuk. Porque empezó a decir que ese día había comido chocolate con churros. Y dijo, bueno, voy a hacer el baile del chocochurro. Y empezó a hacer ver que era un churro. Y empezó a decir, uuh, uuh. Después... Se movía. Me meto en el chocolate, no sé qué. Y bailaba así como... Oh, si soy un churro mojo en chocolate. Y después, sí. Fue corriendo así porque tenía vergüenza y todos los del grupo partiéndose el culo y nosotras también riendo. Nosotras moríamos de amor. Era como, ¿qué está haciendo? Me encanta. Siempre que hacían algo había como un momento de bromance de estos. El romance entre ellos o el shippeo. Todas... O cuando alguien se quitaba la chaqueta. Cuando se quitó la chaqueta. De todo. Chicos. ¡Qué músculos! ¡Qué músculos! Se nota que se mata en el gym, eh. Y chujón. ¡Chujón! ¡Chujón! Es que es difícil ese, eh. Chujón, cuando se sacó también la chaqueta que se quedó un tirante. ¡Hostia! Tienebra. Es muy sexy. Es que a mí me encanta porque es como... Super sexy. En los programas siempre está haciendo el tonto y dices, ah, que monis. Pero en persona es como lo más sexy que hay. Y siempre, gracias. Gracias. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Let's go! Precioso. Porque todo el rato intentaban decir palabras en español. Os queremos, mon bebé. Bonísimos. Porque fue muchas bonitas. Muchas bonitas. Y yo, dime lo que quieras, guapo. Estamos todavía enamoradas. Es que no lo creemos. Miramos las fotos en plan, no puede ser verdad que les hayamos visto tan cerca. Por favor. Mis vídeos salen muy churros porque yo no tengo coordinación o algo. Mira, mi pulso ya es una caca. Es una caca mi pulso. Pero es que encima si me pongo así. Y ya tiemblo. Y ellos van bailando. Y yo voy viéndolos así. Y voy haciendo así. Es que me ha salido un churro de vídeos que no he grabado todo el rato. Grababa en momentos puntuales. Sí. Ni ahí ni me veía. Y me dice, bueno, voy a grabar esta parte porque encima te está saliendo un churro. Claro, por ejemplo, en las canciones yo grababa los estribillos o la parte que más me gustaba. Y luego bajaba el móvil pues para que la gente de atrás viese porque si no las pobres no iban a ver. Yo, por ejemplo, si se acercaba alguno a saludar era como, corre, saca el móvil para robarle. Eso era todas a la vez. Todas. Era el momento que o lo hago ahora o no lo puedo hacer otra vez, ¿vale? Y nosotros nos emparallamos mucho o pasó de verdad que nos saludaban. Sí, a ver, claro, él se acercaba a la zona y hacía así. Que a ver, no me miraba a mí directamente, pero yo me lo creía. Nosotros nos lo creíamos. Me estás saludando a mí, que lo sé yo. Y me injiu que nos tiró agua porque pasamos mucho calor. Éramos como sardinas. Los del staff sí que nos iban dando agua para que las pasáramos por atrás y todo. Pero vieron que nos abanicamos mucho. Es que había gente que se desmayaba del calor. Sí, es verdad, policitas. O lo que sea, sí. Y, pues, los del grupo dijeron ir repartiendo agua y después ellos mismos nos tiraron agua. Que a mí me injiu me tiró una gota de agua aquí, aquí. Y yo, ¡ay! ¡Ay, por favor! Dios. Amigo Anu, ahí me tiró toda el agua. Y yo, gracias, mi días. A mí en el móvil. Y yo, ¡oh, te lo perdono! ¡Oh, dame más! ¡Dame más agua! Tíramela, tíramela, que no me importa. Me acuerdo que cuando nadie saludaba y ahí iba viniendo, yo digo, ¡va, voy a saludar! Y empezaba así la loca. Esta se volvió loca. Imagínate con el móvil en la mano y con la otra. Y yo, no sé qué está grabando porque está haciendo así. Cuando se estaban acercando que hacía así. Claro. Esto es muy alta, ¿eh? El IEM. Te miró. Y empezó, bueno... Y a saludar en general. Pero me vieron que estaba así. Claro, es que con lo alta que es, hasta se la veía, ¿sabes? O sea, era imposible no verte. Saltando, saltando. Empecé a hacer así, poniendo las manos así. Para que te vean. Eran preciosos, eran preciosos. Mira, yo os tengo que decir que la sonrisa de Hyun Won me enamoré por completo. O sea, este chico con lo alto que es, además que está rubio y destaca mogollón. Cuando se acercó a nuestra zona y sonrió yo. Esa sonrisa. Esa sonrisa. Os lo juro, de premio esa sonrisa, ¿eh? Y a Yem me volvió a enamorar. Es que me encanta también a Yem. Y es que... Tan mono. Tan precioso. Yo tío a Kihyun en la de Destroyer, su voz. Su voz. Mira, la piel de gallina. Esa canción sí que la disfrutamos a saco. Pero todo el mundo gritando, bailando. Fue brutal esa canción. De las mejores desde todo el concierto. Esa creo que es la que nos hizo no tener voz porque todo el rato... De la historia. Tiene igual, yo voy a grabar y que se me oiga de fondo porque lo tengo que vivir al máximo. A saco. In Love, In Love, te lo juro, es que te enamoras más de ellos al verlos así en persona. Es que ya te gustan, pero... Y es que te encantan y todo. Pero es que los ves y es como... Y todo el rato la piel de gallina. Es que... Genial, genial. Y un buen... Shuhon. Shuhon. Que me sale muy mal, no sé pronunciarlo. Pero lo quiero mucho. Sí. Cantó la balada. Ay, sí, tío. Sabéis que siempre rapea y siempre va ahí como de malote. Pues se marcó una balada. Con Shonwoo. Con Shonwoo, es verdad. Shonwoo. Los dos, una balada que dices... Hasta luego, Lucas, tío. ¿Qué es esto? Por favor. El momento de que Hyun, Minhyuk y Gonwoo... Que bailaron así una supercookie. Salieron con sudaderas. Y hacían cosas así. Yo me enamoré. Eran mis tres vías. Era como... Gracias. Salían preciosos. Preciosos, por favor. Y en plan kawaii. Y así supermonos. Sí, muy así todo. Y luego salieron... Ayam. Con el Hyun Won. En plan... Empezaron a cantar una palabra. Era la mejor esa, eh. O sea, esa creo que es la que más emocionó. Y luego dejaron los micros y se pusieron a bailar. Un baile más sexy. Sí, 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 sí. Bastardo. Creo que grabé partes. Sabes que también quería disfrutar del concierto, pero hay partes que grabé. Y la canción de ellos dos, genial. Y ya está en general muy, muy bien. Lo pasamos en grande. Muy recomendado si podéis ir al concierto de kpop. Aunque no sea tu grupo favorito, sino para ver que vayan trayendo más y aprendan sus canciones y tal. De verdad, es muy recomendado si podéis ir a uno, eh. El mío es el primer concierto de kpop que he ido y... No puede ser más de diez, por favor. A pesar de haber pasado calor, de haber estado sudando, chorreando, en serio. De todo, de estar así medio mareadas y todo. Es que valió la pena por verlos a ellos. En serio, es que nos daba igual pasar calor. Y lo disfrutamos a saco, todo. Un diez, un diez. Es que estamos más enamoradas de ellos todavía. Ay, sí. Y bueno, en los comentarios ya nos diréis si también fuisteis al concierto. Si no habéis ido, pero visteis algunos vídeos. O fangirlear y en general. Si quieres vuestro vías que nos encanta, ¿quién de todo? O decir que os amáis a todos. Lo que queráis aquí. Ponelo en los comentarios. Y bueno, aparte de mi vídeo, también habrá el vídeo de Aini. Que también hablaremos de esto, de la experiencia en el concierto. Lo preciosos que son, todo el rato lo preciosos que son. Ay, 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 ay. Por si queréis ir a verlo os lo dejaré aquí abajo. Y también es... Aini habla de manga, anime, de K-Pop también. Exacto. Fangirle, hablamos de todos los hobbies. Nos gusta todo lo mismo. Pues lo tenéis en la descripción. Y nada más. Ya este ha sido el vídeo de hoy. Y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta Amin! ¡Hasta Amin! ¡ Richtung abanduría! Ay, ay! 뭐라고 iré?! ¡Hasta Amin! ¡Gracias! ¡No te quiero bonito, coño! Kenia Perros George Jordan Longa Hola, Matilde George Jordan Longa Gracias ¡Hola! ¡Perdillo! 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 ¿Perdillo! ¿Perdillo! ¡Perdillo! ¡Perdillo! D μια mar trucan ¿Perdillo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ah i i ah i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos veremos en la próxima ¡Suscríbete!